Para mí en lo personal, cansadora. Se nota, Sergio, con respeto. Venimos de 4 o 5 días de mucho trabajo intentando escuchar a todas las fuerzas políticas, entendiendo que este es un tema en el que el país, no solamente el presidente y el gobierno, o el Ministerio de Economía, o el Banco Central del país, necesita encontrar una solución, sobre todo para empezar a recorrer un sendero de crecimiento que la Argentina puede recorrer y que requiere inexorablemente del trabajo y del esfuerzo de todos nosotros. Así que de alguna manera el sacarnos de encima parte de este problema, encontrando una oportunidad que para la Argentina representa en un largo periodo inicial no tener que hacer pagos o desembolsos sobre los recursos propios, sino sobre la propia operación de facilidades extendidas con el fondo para poder usar los recursos de los argentinos en obras, en las jubilaciones, en los programas sociales, en la inversión educativa, en la inversión en ciencia y tecnología, tal como se acordó con el fondo, para nosotros es muy, muy importante y nos da la oportunidad de seguir con ese compromiso de generar trabajo, de apostar a la educación, de generar conocimiento y de aumentar las exportaciones, que es en definitiva la cuestión de fondo. Argentina tiene un problema estructural desde hace muchos años que está en el valor de sus exportaciones y de sus importaciones. Argentina exporta en promedio a 650 dólares la tonelada, importa en promedio a 1300 dólares la tonelada. Yo siempre pongo el ejemplo del trigo, la harina y los fideos, aunque en este momento la tonelada de trigo por la guerra en Ucrania, de alguna manera está como commodity o como proteína impactado extraordinariamente o adicionalmente, pero siempre digo que cuando uno exporta una tonelada de trigo exporta un valor, que cuando exporta una tonelada de harina exporta un valor con 50% de aumento, que es valor agregado, que es trabajo argentino, o sea, multiplica por 3 los empleos, y cuando exporta una tonelada de fideos, exporta, multiplica 5 veces el valor del trigo y 11 veces la cantidad de empleos. Entonces, inexorablemente tenemos que poner toda nuestra energía, todo nuestro acento en la ley de hidrocarburos, en la ley de agroindustria, en las leyes que de alguna manera nos permiten apostar a valor agregado argentino para aumentar nuestras exportaciones, porque los mejores momentos de la Argentina, y basta con mirar la serie histórica de los últimos 20 años, estuvieron siempre asociados a los principios de equilibrio fiscal, superávit comercial, cambio competitivo, acumulación de reservas, y un proyecto de desarrollo con inclusión que se vio reflejado, digamos, a lo largo de muchos años, entre el 2003 y el 2009, y que, digamos, de alguna manera hoy tenemos que acentuar y consolidar como camino de recuperación de la Argentina. Maza, ahora quiero preguntarle sobre las negociaciones, sobre cómo se destrabó lo que antes no se podía destrabar, pero mencionaba usted el aumento del precio del trigo, por ejemplo, y hay dos posturas a nivel global, pero la resumo en algo que se entienda muy rápido. ¿Es preferible con estos precios discutir retenciones o comer pan negro y exportar todo lo que se pueda para aprovechar el momento? A mí me parece que ni una cosa ni la otra, que tenemos que consolidar aquellos mercados que Argentina ha logrado, pero que tenemos que cuidar el mercado interno y tenemos que aumentar la producción. Y cuando uno mira los incentivos planteados en la ley de agroindustria, uno ve la oportunidad de aumentar los niveles de producción, aumentar la superficie sembrada y aumentar las toneladas de exportación, manteniendo, consolidando y aumentando la oferta en el mercado interno. Creo que ahí es clave entender, no solamente en el sector de lo que son las proteínas, en el sector de lo que son los recursos hidrocarburíferos, en la economía del conocimiento, Iván, hoy es la tercera economía exportadora de la Argentina y tenemos la posibilidad de seguir haciéndola crecer y me parece que es muy importante ahí seguir mirando cómo aumentamos la venta de talento argentino al mundo, porque eso es generar trabajo, porque es aprovechar el capital humano de nuestros jóvenes, la formación universitaria, científica y tecnológica de nuestros jóvenes, la formación en idiomas, competimos en un mercado que en la región nos pone en superventajas y creo que lo que tenemos que hacer es eso, entender que cuanto más trabajo argentino le vendemos al mundo, mejor viven los argentinos y mejor es la macroeconomía argentina, porque yo le decía recién hace 40 o 50 años que sistemáticamente la discusión alrededor de los dólares que tenemos o los dólares que nos faltan tienen que ver con un problema inicial central que es que exportamos más producción primaria que valor agregado y tenemos que poner valor agregado argentino a nuestras exportaciones para vender el trabajo argentino al mundo. Massa, ¿cómo se destrabó una situación que parecía una exigencia imposible de desanudar que era esto de aprobar además del endeudamiento, del refinanciamiento, el programa con el fondo que había sido lo que había enviado el Ejecutivo? Es decir, ¿por qué antes no y ahora sí? A mí me parece que vivimos un momento político muy particular, nosotros sobre todo por el resultado de la elección de noviembre tenemos un contexto en el Congreso de primera minoría, no de mayoría, tenemos además la presencia de bloques que representan a provincias que de alguna manera también juegan de árbitros, una oposición que básicamente tiene como objetivo de trabajo de comunicación frente a su propio electorado el plantear el rechazo a cualquier iniciativa que tenga el gobierno y bueno, yo a partir de la decisión del presidente de enviar la ley, de pedirme que buscara los mejores acuerdos para que la Argentina no caiga en default, de alguna manera empecé a trabajar, a escuchar a los distintos bloques hoy a lo largo del día, pero ayer, anteayer, el domingo con el bloque de Unidad Federal, el diputado Rodríguez hizo varias propuestas que están incluidas en el texto, el bloque de los partidos provinciales que también hizo un planteo, obviamente juntos por el cambio, siempre manteniendo la estructura que el Ministerio de Economía, el director de Argentina ante el fondo y el presidente planteaban como una estructura básica. Tenía que haber claridad para los argentinos de que estábamos cancelando un stand-by que tomó el gobierno anterior, tenía que haber claridad para los argentinos que empezábamos a recorrer en el marco de las facilidades extendidas un programa que de alguna manera, digamos, tiene largo plazo en términos de vencimientos, renegociación, pero también en términos de trabajo coordinado o conjunto de los diversos sectores del Estado con los organismos multilaterales y tenía que haber además una cuestión central que tiene que ver con la idea de que teníamos en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, en el presidente, la posibilidad o la facultad de tomar las decisiones que hacen falta para llevar adelante o las medidas que hacen falta para llevar adelante el acuerdo. Toda esa estructura, digamos, que era la estructura prioritaria en la cual el gobierno basó su estrategia parlamentaria, tenía además, obviamente, los condicionantes que aparecen que son propios de la política, que muchas veces en los discursos generan incertidumbre, pero que, digamos, tenían de nuestra parte, de mi parte y de parte del gobierno nacional, la convicción de encontrar un camino de solución a un problema que teníamos cuando asumimos el gobierno y que lo teníamos que resolver, como tantos otros que nos ha tocado enfrentar y resolver. ¿Qué quiso decir hoy cuando planteó que los trapitos sucios se lavan en casa? Es decir, ¿qué diferencias tiene para dirimir el frente de todos? No, me preguntaron puntualmente por oportunidad, mérito, conveniencia, tiempos alrededor de la entrada del proyecto, si yo estaba de acuerdo con lo que había articulado el Ministerio. Y yo lo que digo, no lo digo solamente alrededor de este tema, sino en general siempre porque creo que nosotros tenemos que consolidar esa idea que plasmamos cuando construimos el frente de todos, esa idea de unidad en la diversidad ponía a lo largo de las últimas horas como ejemplo ese tema tan claro que se dio cuando se votó la reelección indefinida de los intendentes y mi fuerza política estuvo en contra y los 12 diputados provinciales y los 4 senadores provinciales votaron en contra de la reelección indefinida de los intendentes y nadie en el frente de todos me señaló ni me hizo un cuestionamiento porque en definitiva tenemos que aprender que hay temas que hacen a la identidad de cada espacio y que hay que respetarlos. Lo que tenemos es la capacidad de estar cohesionados, de trabajar juntos y de discutir por tasa adentro los temas que tengamos que discutir y tolerar cuando alguno en algún tema piensa diferente. Ahora le voy a abrir a la mesa una pregunta a cada uno, así lo dejamos a Massa ir a descansar, pero respecto a esto último, Massa, ¿no le falta, uno dice mesa política, institucionalización al frente? No sé, no sé cómo llamarlo. ¿Alguna instancia en que las diferencias se diriman en cuatro paredes en lugar de que se diriman a cielo abierto? En diciembre lo plantee después de la elección, lo planteamos también en la provincia, me parece que puede ser una herramienta valiosa y en todo caso será parte de una discusión por tasa adentro, porque si no sería contradictorio declamar puertas afuera lo que quiero que charlemos por tasa adentro. Está bien, está bien. ¿Nico? Sí, ¿cómo le va Massa? Nicolás Munafol lo saluda. En ese puertas para adentro que usted está mencionando, ¿cómo fue hoy el puertas para adentro con el presidente Alberto Fernández? Estuvo dos veces con él, porque obviamente desde Casa Rosada también hubo que ceder, digamos, a este proyecto que habían mandado originalmente con distintos artículos que terminó siendo uno. ¿Cómo fue esa conversación y ese cambio de postura también? A mí me parece que cuando uno busca, digamos, trabajar en un acuerdo, todos ceden algo, ¿no? Yo escuchaba recién a Iván que contaba los proyectos originales, que no planteaban ni el IFF, que no planteaban el stand-by del 2018, hablo de la oposición. Digo, me parece que cuando uno de buena fe busca avanzar en un acuerdo, siempre pone un marco, el presidente me planteó, tres cuestiones centrales. Que quede claro que estamos cancelando el stand-by del 2018, que quede claro que estamos recorriendo una operación nueva, que no es tomar nueva deuda, sino, digamos, refinanciar con un programa que se llama de facilidades extendidas, y que quede claro que, digamos, el gobierno toma o tiene las facultades para tomar esas decisiones. A partir de esas premisas, uno con unos y otros va escuchando, va tomando cuáles son las cuestiones que, de alguna manera, pueden ser puntos de unión, y cuáles son las cuestiones que pueden ser puntos irritantes que dividen. Además, con la particularidad de que estamos con una oposición que tiene diversidad también de liderazgos y opiniones. Yo ayer lo escuchaba al gobernador Morales, que de alguna manera vino en nombre de los gobernadores del norte a hacer un planteo, y el gobernador me parece que dejó claro cuáles eran las dificultades que se le presentaban a su provincia, y eso por ahí aparece como un tema del que uno se toma para trabajar, o los planteos que pudo hacer dentro de la coalición opositora el PRO respecto de, de alguna manera, facilitar el cuidado del Banco Central y uno lo tiene que tomar. Me parece que tenemos que aprender a tomar, digamos, la mejor propuesta que puede hacer cada uno y encontrar formas sutilmente de despejar aquellas cosas que pueden significar un límite. Unidad Federal, digamos, el diputado Rodríguez, la diputada Camaño y los diputados de Córdoba planteaban el tema de que quedara clara la recuperación del Congreso, de la facultad constitucional y de la ley de sustentabilidad de deuda que votamos el año pasado. Me parece que ahí, en el escuchar y ver cuáles son los puntos de síntesis de lo que quiere el gobierno y de lo que pueden tener los distintos grupos de oposición, uno tiene que trabajar para encontrar un camino común. Flor. Sí, Sergio Massa, quería consultarle. El ministro Martín Guzmán, durante el lunes la exposición de 7 horas, dijo en varias oportunidades que quería que se aprueben las dos cosas, que el Congreso le dé las facultades al Poder Ejecutivo para endeudarse, para refinanciar en este caso, y además que se apruebe el programa económico porque dijo que era de un país y no de un gobierno. En ese caso quería consultarte si pudiste hablar con el ministro Martín Guzmán en el transcurso del día de hoy y cómo se tomó estos cambios que tiene el proyecto de ley. El ministro viajó a Houston, ustedes lo comentaron recién, por un tema importante a nivel global que tiene que ver con la discusión del impacto de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia en el mercado de hidrocarburos, en el mercado de gas y petróleo. Y dejó designado trabajando que hasta recién estuvo en la comisión al representante argentino ante el fondo que es a Sergio Chodos y él estuvo haciendo el seguimiento de las distintas versiones. Yo les cuento que tuvimos entre el origen de cada una de las propuestas individualmente más la propuesta del Ejecutivo y el texto final hubo 27 correcciones y cambios. Así que imagínense que fue un trabajo artesanal pero que vale la pena porque en definitiva cumplimos con el mandato y la decisión del presidente que es tratar de resolver un problema que no generamos pero que los argentinos nos votaron para resolverlo. Maza, buenas noches. Gabriel Morín los saluda. La pregunta es, la oposición en esta negociación dice que garantiza también el apoyo en el Senado. ¿Qué es lo que va a ofrecer el oficialismo si lo sabe también en el Senado? Yo no hablé, no hablé, no hablé, no hablé, no hablé, digamos, del tema Senado porque no es mi responsabilidad, no es mi tarea y de alguna manera como presidente de la Cámara lo que tengo que ocuparme es de cumplir con los objetivos que se plantea nuestro gobierno dentro de la Cámara de Diputados. Sí hablé a lo largo de estos días, varias veces con la Vicepresidenta pero no de puntualmente este tema, así que no quiero anticiparme y no quiero transformarme en portavoz de algo que no es mi tarea ni mi responsabilidad. Maza, ahora un tema de tiempo, se lo pregunto como autoridad, máximo autoridad a la Cámara de Diputados. ¿Hay posibilidad que se vote, no cómo va a salir ni cuál va a ser la posición del bloque, que se vote en el Senado antes del vencimiento del 22 o no es tan importante eso porque hay un mes de gracia después de eso? No conozco los tiempos del Senado porque ellos tienen un reglamento distinto a diputados y no quiero preopinar sobre un tema en el que no conozco porque no conozco cómo funcionan los tiempos de la Comisión de Presupuestos, no conozco, entiendo que ellos tienen una cosa que se llama de los 7 días que nosotros acá en Diputados no tenemos. O sea, en el Senado por ejemplo, esto que estamos viviendo ahora que recién dictaminaron y mañana vamos al recinto, por reglamento no se puede, tienen una dinámica distinta y no me quiero meter a opinar de una cosa que no sé exactamente. La última y le vuelvo a agradecer el tiempo, ¿qué expectativa tiene para la sesión de mañana? Primero que sea una sesión en la que todos entendamos que estamos tocando o tratando un tema que cruza opiniones disímiles transversalmente a todas las fuerzas políticas y que eso, digamos así como se dio en otros temas con principios que tienen cuestiones de principios más allá de cuestiones técnicas o metodológicas, que eso muchas veces enciende pasiones. Yo obviamente jamás le pediría a alguien que expresa ideas, a alguien que expresa una propuesta política que pierda la pasión porque en definitiva es el motor que nos mueve a seguir participando, a seguir proponiendo y a transitar este camino de la representación política, que así en todo caso que no confundamos la pasión con la pérdida del respeto por el otro, que tengamos mesura, que tengamos la capacidad de escucharnos y en todo caso de así como hoy el gobierno decidió tomar lo mejor de cada una de las fuerzas opositoras para tratar de llegar a un dictamen común, que mañana los diputados tomemos cada uno lo mejor de lo que plantea cada diputado para tener una mirada futuro en un tema como es el tema de deuda. Yo les cuento, es la primera vez que un acuerdo con el fondo viene al Congreso. El salto de calidad institucional que planteó el Presidente de la República en este tema enviándolo al Congreso y planteando la ley de sustentabilidad de deuda es fenomenal. Entonces hay un instrumento nuevo, hay una responsabilidad y una tarea nueva del Congreso. La clave es que tengamos respeto, estatura para tratar el tema, para generarle certidumbre, tranquilidad a quien nos ve desde la casa y que de alguna manera podamos expresar nuestras ideas con las diferencias que obviamente pueden aparecer alrededor de este tema, pero con respeto, con altura y con mesura. Creo que a esta altura es una formalidad, pero luego del acuerdo se descuenta la aprobación, ¿verdad? Sí, claramente la cantidad de bloques intervinientes en el dictamen supone o hace presuponer una aprobación muy amplia de la Cámara de Diputados. Maza, le agradezco especialmente el tiempo, de veras. No, por favor, muchas gracias. Sergio Tomás Maza, Presidente de la Cámara de Diputados, indudablemente la voz...